¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levántese! El señor caballero le dio un regreso. A ver, ¡vamos rápidamente! ¡Venga! 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 ¡Vamos a subir los decibeles! ¡Vamos subiendo! ¡Vamos subiendo! ¡Vamos subiendo! ¡Vamos subiendo! ¡Vamos rápido! ¡Venga! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, damitas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó, damitas? ¡Con fuerza! ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo, mi gente! ¡Ánimo! ¡Venga! 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 ¡Solo al novio le diga la verdad! ¡Push! ¡Push! ¡Venga! Bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con las damitas? ¿Qué pasó con las damitas? A ver, ¡con fuerza, con fuerza, con fuerza! ¡Una vez más! ¡Push! 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 ¡Venga, venga! ¡Push! ¡Todas al mismo tiempo! ¡Al mismo tiempo todas! ¡Quiero verlas! ¡Quiero verlas! ¡Quiero verlas! ¡Quiero verlas! ¡Duro! 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 ¡Venga! 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 Ahora, ahora vamos a agarrar fuerza Agarrar fuerza A ver quién está encabezando la viborita Agarren fuerza y aliada, por favor Dele, 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 dele Dele, dele, arriba, dele, dele Y de repente se dejan ir con fuerza Push, push, push Push, uh Ya casi, ya casi Ya casi Bueno, que sigue siendo algo Un aplauso para ustedes, damitas La verdad, la verdad les voy a decir Temblor rojil ahorita El aplauso para las damitas Vamos a cuidar con los caballeros, por favor Rápidamente los caballeros Aguas, por favor, con el novio Y sean gentiles con la novia, por favor ¿Dónde están los caballeros? ¿Dónde van a ir a recogerlos a sus mesas? A levantarlos a sus mesas, por favor, a sus sillas Ya estamos listos caballeros Vamos a dar inicio entonces Venga Caray Esto se mantiene con fuerza No, 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 no Aquí hubo trampa Lo que pasa es que dejaron solo al novio A ver, los más fortachones El señor de camisa blanca, por favor Sírvanos de base para el novio, por favor Esos trampa Junior El señor Junior, por favor A ver, que sirva de base El señor que tiene un chaleco azul también Está bien fortachón Vamos a ponerle bases sólidas al novio, ¿ok? Y vamos a dar inicio Y seguidamente continuamos con lo que dice así Vamos Ahora sí pues, venga ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Que no se iba a poder No se iba a poder Eso, mi gente A ver, entonces otra vez Rápido, rápido, rápido Eso Señoras y señores No se pudo Un aplauso para el novio Y para la novia, por favor Y así mismo también para los caballeros Que participaron